¿Qué tal Andra? Te saludo acá del otro lado del estudio. Revisemos la imagen satelital, qué fenómenos tenemos en territorio nacional que siguen provocando las heladas, nevadas, como ya hemos visto en las imágenes, claras imágenes. Tenemos un ingreso de humedad proveniente del Pacífico hacia el sector centro-sur, sureste de la República Mexicana. La tormenta en verdad número 11 que continúa estable aquí en el territorio nacional. Aquí están las bajas temperaturas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, todo el sector centro y centro-sur de la República Mexicana con esas todavía bajas temperaturas. En contraste, las altas de 35 a 40 grados centígrados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, también, perdón, para Veracruz y sí, Tabasco, efectivamente. La siguiente imagen creo que nos está indicando las lluvias aisladas en la península de Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Chiapas, toda la costa del Golfo de México, hasta la península de Yucatán. Los vientos fuertes, recuerden que eso fue provocado por un fenómeno llamado surada, que significa viento que viene en el sur, que está justamente aquí instalado, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora todavía para el norte del país, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, revisamos los sectores, cómo va a estar el resto de la República Mexicana, Hermosillo, Culiacán, bastante agradables, más hasta calorcito para ambos, máximas de 32, Mexicalico 25, todo el sector noroeste está soleado, despejado. Aquí empieza un poco ya la nubosidad en Monterrey, Zacatecas, Altillo, Monterrey máximas de 29, mientras que Ciudad de Victoria alcanza 30 como máximas. Vamos a tener Colima con 31, Manzanillo 28, Guadalajara 26, despejado todo el sector centro-norte de la República Mexicana. Para Guanajuato también soleado, Acapulco, Xistapa, sino también como vecinos turísticos el tiempo bastante agradable. También sale el sol para ambos, máximas de 29 a 31 respectivamente. Puebla y la Ciudad de México 21 a 24, Cuernavaca, al igual que Chilpancingo, alcanzan máximas de hasta 27. Aquí tenemos lluvias en el sector sureste, como se los había comentado, en la imagen satelital, también con presencia de actividad eléctrica. Para Mérida, Campeche, también para Chetumal, Cancún, Cozumel, Tuflautores con lluvias y máximas de 34. Veracruz se abasta en los 26 con poca nubosidad. Ahora revisamos el pronóstico en los siguientes tres días. Aquí en la Ciudad de México, mañana descontillan muy frescas, mínimas de 8 a 10. Y máximas de hasta 27 grados centígrados. Los ventos van a ir disminuyendo poco a poco, pero las bajas temperaturas todavía continúan en gran parte del territorio. Andrea, la información, seguimos contigo.